El pasado otoño, Francesca Mani se enfrentó a un enemigo invisible, la inteligencia artificial. Unos chicos de nuestro colegio tomaron fotos de las caras de las chicas y las pegaron en imágenes pornográficas, creada por la inteligencia artificial. Me dijeron que era una víctima de la inteligencia artificial y que impactaba. Al principio estaba triste. Luego salí al corredor y fue entonces cuando vi a un grupo de chicos burlándose de un grupo de chicas. Se reían y eso me enfureció. Fui a hablar con mi mamá y decidimos hacer algo al respecto. A la joven que en ese momento tenía 14 años, su escuela secundaria en Nueva Jersey le informó que era parte de un grupo de chicas a las que se les había creado imágenes falsas de desnudos usando inteligencia artificial. Estas imágenes circulaban por Snapchat. Finalmente, el joven responsable de manipular las imágenes solo fue suspendido dos días. Me sentía incómoda sabiendo que ese grupo de chicos estaba conmigo en clase. Averiguamos si lo que me había pasado era ilegal. Y no lo era. Era legal. Y nadie podía hacer nada al respecto. No he visto las imágenes. Creo que no me gustaría verlas. La madre de Francesca, Dorota, presentó una denuncia. Pero en Estados Unidos no existe ninguna ley federal que prohíba la difusión de imágenes modificadas por inteligencia artificial o deepfakes. Por lo tanto, la denuncia fue archivada. Dorota se puso entonces en contacto con los políticos locales con los que trabajó en la elaboración de una ley para sancionar los deepfakes pornográficos. Era legal. No podíamos hacer mucho al respecto. Las escuelas tampoco tenían una política en materia de inteligencia artificial. Así que nos sentíamos muy impotentes. Estaba furiosa. Y aún más furiosa cuando ella vino a hablar conmigo y estaba tan furiosa como yo. Desde el principio de los tiempos, las mujeres hemos tenido que luchar por nuestros derechos y por hacer respetar el consentimiento. Esa es la gran cuestión. Y no es complicado. El consentimiento. Otra adolescente, víctima de estas imágenes manipuladas y que desea permanecer en el anonimato, emprendió medidas legales contra el joven en cuestión. La denuncia, interpuesta en febrero, afirma que la joven ha sufrido estrés emocional y que su reputación se ha visto perjudicada. Pide una indemnización económica. La denuncia menciona la aplicación utilizada para crear estas imágenes, CloudOff. De fácil acceso y poco costosa, esta aplicación permite eliminar la ropa de cualquier foto. Se piensa que sus discretos creadores proceden de Belarus. Este es el tipo de tecnología que se utilizó para atacar a una antigua empleada de la administración Biden, Nina Jankovic. Los deepfakes pornográficos representan el 98% de todos los videos manipulados en Internet. Este fenómeno afecta casi exclusivamente a las mujeres, a menudo con la intención de avergonzarlas para que no se atrevan a hablar. Los deepfakes de Nina se crearon a partir de su retrato oficial. Los medios de extrema derecha, enfadados con ella por su trabajo en la administración Biden, fueron quienes primero lo pusieron bajo el foco. Luego, los trolls la convirtieron en una imagen pornográfica. Sí, se parece un poco a mí, pero no del todo porque se hizo a partir de un único retrato. Y no, no he visto el video entero. Dura siete minutos y prefiero no hacerlo. Una de las principales razones para que esto ocurra es que las aplicaciones utilizadas para crear estos deepfakes son de fácil acceso. Esta tecnología se ha democratizado por completo. Ahora no solo afecta a famosos como Taylor Swift o a personajes públicos como yo, sino también a la gente común y corriente, como las madres o las jóvenes estudiantes de secundaria cuyos compañeros crean imágenes falsas. Estas aplicaciones diseñadas para desnudar las fotos deberían ser retiradas de la Apple Store y otras plataformas similares. Las adolescentes en Estados Unidos y en el resto del mundo tienen que enfrentarse ahora a una epidemia de deepfakes pornográficos. Los expertos de la ONU dicen estar preocupados por el auge de esta tecnología, imágenes que proceden del mundo virtual pero que tienen impacto en el mundo real. Hay que enseñarles a los chicos a respetar a las mujeres y a actuar con responsabilidad en Internet, igual que hay que explicárselos a las chicas. Sabemos que las niñas y las jóvenes se enfrentan a niveles de violencia desproporcionados. Pueden encontrarse en una posición en la que conozcan menos sus derechos y cómo presentar una denuncia. Muchas de ellas suelen sentirse culpables. Debido a esta tecnología y a la posibilidad de que estas imágenes se compartan una y otra vez, el impacto en la salud mental es enorme, lo que ha llevado a varias jóvenes al suicidio. Dorota y Francesca fueron invitadas a la Casa Blanca. Ya han hecho varios viajes a Washington para abogar a favor de un proyecto de ley bipartidista que tipifique como delito el compartir deepfakes de contenido sexual. Esto permitiría a las víctimas presentar cargos contra los autores y distribuidores de estas imágenes. Este problema va mucho más allá de las historias de adolescentes en el colegio. Estamos hablando de depredadores y pedófilos que utilizan esta herramienta para hacerles daño a otros. Creo que es crucial legislar. Hoy salió bien, ¿no? Sí. Este dúo de madre e hija se niega a ser víctima. Han decidido luchar hasta que la ley proteja a las mujeres de los abusos de esta nueva tecnología.